Música Todos saben sobre la compañía Sánchez, pero no saben sobre la compañía Limoneira. A pesar de que Limoneira va a cumplir 121 años, ahora nos toca hablar sobre el desarrollo de la marca Limoneira, ya que empezamos a vender limones de manera directa desde hace 3 años. Teniendo esto en cuenta, es sumamente importante para nosotros que desarrollemos nuestra marca para que la gente sepa que nosotros somos una compañía sustentable y que hacemos excelentes cosas para nuestras comunidades y empleados. Para poder hacer esto, por supuesto que necesitamos la ayuda y colaboración de socios, y por eso es de suma importancia que nosotros estemos trabajando con Imani Lee, porque Imani Lee nos está ayudando a llevar nuestra historia a diferentes culturas. Nosotros valoramos esto y es que uno no puede hacer esto solo, así que nos gusta trabajar con la gente que es talentosa y tenga experiencia, y es por eso que estamos muy contentos de trabajar con Imani Lee. Gracias. 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 Gracias.